Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han aprobado este martes el plan español de reformas e inversiones diseñado por el gobierno de Pedro Sánchez para poder acceder a las ayudas del Fondo Anticrisis de la Unión Europea, lo que en la práctica supone el desbloqueo de los primeros 9.000 millones de euros que deberían llegar este mismo julio en forma de anticipo. El comisario de Asuntos Económicos ya celebró a su llegada a la reunión de ministros de este martes que el apoyo impulsará la confianza en los mercados en los países y permite empezar con las inversiones internacionales. A España le corresponden unos 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de 800.000 millones con el que la Unión Europea quiere sacar a las economías europeas de la crisis provocada por la pandemia y al mismo tiempo acelerar la transición verde y digital.